Bien amigos, estamos con nuestro amigo Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias. Reinaldo, muy buenas noches. Siempre es un placer tenerte en el programa Hora 8. Buenas noches Ricardo, buenas noches compatriotas de la Macrorregión Sur. Bueno amigos, quiero mostrarles la edición de la revista Agronoticias con un titular cayó a su casa por inconsecuente soberio e inepto, dicen. Bueno, y hay un artículo interesante que ya Reinaldo lo recomendamos incluso en días pasados sobre la tremenda producción de uva que hay en el departamento de Piura. En Piura hay una producción espectacular de uva, uva de mesa básicamente, ¿no? Exacto. Que es impresionante, caramba. Bien Reinaldo, comentemos entonces los temas vinculados a la actualidad del sector. Bueno, creo que lo que podemos comenzar es por hacer un balance de los 100 primeros días del gobierno nacionalista en el agro. Para tener una visión del resultado, cabe recordar que en un Estado de derecho lo que hay que juzgar la performance de un gobierno es por el cumplimiento de la Constitución, por el cumplimiento de las leyes, por el cumplimiento de sus promesas y compromisos preelectorales como la hoja de ruta y el compromiso con el agro suscrito al presidente Humala y por el programa general de gobierno delineado por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República. Muy bien. Entonces veamos. El artículo 88 de la Constitución dice, el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Se supone que el agro, el sector agrario, debe recibir una atención mayor que cualquier otro sector. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el proyecto de presupuesto para la función agropecuaria en los tres niveles de gobierno, en el proyecto de presupuesto para el 2012, la reducción es de 22.7%. Tenemos acá el cuadro oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Agricultura pretendió desmentir a la denuncia que anteriormente realizó Agro Noticias difundiendo este cuadro engañoso y le hemos demostrado y como consecuencia de ello parece que por fin en estos días, según he recibido información de dos grupos de asesores del ministro, va a caer el abogado que ha fungido de director general de planeamiento agrario del Ministerio de Agricultura en prácticamente en los diez últimos años. Bueno, entonces, primero, ¿de qué preferencia del sector podemos hablar cuando el presupuesto se reduce en un promedio de 22.7% sin considerar el índice de inflación? ¿Y por qué ocurre esto? Sencillamente porque el Ministerio de Agricultura hasta el 14 de octubre ha gastado sólo el 46% de su presupuesto. ¿Y sabe cuánto gastó energía y minas hasta ese momento, Ricardo? 86.7%, casi el doble. Entonces, uno no puede decir que fueron las medidas de austeridad contra acción del gasto dispuesto de economía, o salvo en cuyo caso el ministro debería haber emplazado a los funcionarios para decir que sólo al sector agrario le obligó a comprimir el gasto para que se haya gastado sólo 46%, ni el 50% hasta el 14 de octubre y el último. Hemos hecho el cálculo con algunos economistas que en el mejor de los casos, óptimo, funcionando a toda máquina a ritmo del concordo francés, podrían gastar hasta el 60%. Entonces, Economía y Finanzas obligó al Ministerio a contraer este presupuesto para los tres niveles de gobierno. Primer asunto. El segundo es el artículo 63 de la Constitución que hemos hablado n veces, que obliga al Estado a adoptar medidas que compensen a los subsidios o subvaluaciones externas. El ministro cayó cuando era dirigente germinial, antes de ser ministro, clamaba por esto mismo. Sin embargo, hasta ahora no ha planteado ninguna medida. Y las medidas que hay que aplicar son tres. Primero, o restablece los aranceles que irresponsablemente eliminó el gobierno de Alan García, incluso privando al fisco de un ingreso anual superior a 350 millones de dólares, o instruyes al INDECOPI para que sigan los procesos de investigación necesarios con el fin de determinar el nivel del dumping para luego aplicar las medidas compensatorias, o aplicas el proyecto de régimen especial para el productor agrario planteado por Conveagro y dirigido por el ingeniero Luis Zúñiga Rosas. Se llama el proyecto REPA, que aprobó la bancada que sustentó y casi logró su aprobación, la bancada nacionalista en el gobierno anterior. El ingeniero cayó, no quiere hacer nada de eso. Y ahora pasemos a lo que anunció el presidente del Consejo de Ministros el 26 de agosto. Él dice que, dijo que la política y la gestión del gobierno se iba a regir por cuatro horizontes. Los dos últimos son los que conciernen directamente al campo. Uno, el tercer horizonte dice, concertación económica social en los niveles local, regional y nacional. El señor cayó, instaló la mesa de diálogo con Conveagro el 26 de agosto con cargo a que estas reuniones se repitieran cada mes para ver los asuntos transversales o comunes a todo el agro y cuando fueran necesarios, mejor dicho, en menor tiempo para ver asuntos específicos. No se produjo la reunión el 26 de septiembre, sino el 27 de octubre. Pero esta vez el señor cayó, ya no llamó a todo el espectro del agro, sino sólo a ciertos dirigentes, los gremios agrarios. ¿Para qué? Para que le den un respaldo. Ya hemos denunciado nosotros cómo fue procesado este respaldo que obedecía intereses personales de algunos malos dirigentes de Conveagro. Bueno, pero eso lo dejamos ahí. Y por último, hemos demostrado en esta edición de Agronoticias que la irresponsabilidad del ministro de Agricultura llega a tal punto que en el programa anticrisis internacional del gobierno con un presupuesto de 2.500 millones de nuevos soles, ojo, 2.500 millones de nuevos soles, para el sector agrario figura sólo 35 millones de soles para ejecutar obras de mantenimiento de infraestructura de riego, o sea, canales, estanques, pero no a través del Ministerio de Agricultura, sino de Foncodas. Esto demuestra que el Ministerio de Agricultura, a cargo del ingeniero Miguel Cayó, no tiene capacidad de propuesta ni negociación ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último, encontramos con que el ingeniero Cayó ahora ya no piensa en que el Estado debe comprar alimentos exclusivamente nacionales como en cumplimiento de cinco leyes y como él mismo propugnaba antes de llegar a ser ministro. ¿Cuál es la explicación? El 26 de agosto, ante todos los dirigentes de Conviagro, él dijo, más o menos en broma, sonriéndose, que la empresa Gloria S.A. descubrió que la leche del establo, el sequión del urín, copropiedad del ingeniero Cayó, tenía tres puntos más de sólidos totales. Eso significaba, más o menos, calculamos porque no tenemos la precisión, con una bonificación de 10 a 20 céntimos por litro, lo cual significaría por la cantidad de leche que él vende aproximadamente 5.000 soles más por día, o entre 3.000 y 5.000 soles más por día que no reciben los otros ganaderos. Entonces, cuando esta empresa le dio este reconocimiento, el ministro perdió la memoria y ahora ya no plantea la compra directa, descentralizada y obligatoria de alimentos nacionales por el Estado. Entonces, esa es la situación. Sin embargo, termino por decir, hay que reconocerle a la administración del ingeniero Cayó, haber viabilizado el tercer censo nacional agropecuario, haber apoyado a los cafetaleros en la lucha por defender el acto cooperativo en la legislación, no hay más. Lamentablemente, las cosas negativas son abrumadoramente mayoritarias, estimado Reinaldo. Vamos a seguir analizándolas después de unos pequeños cortes comerciales. Bien, continuamos con la grata compañía de Reinaldo Trinidad Tardiles. Hace un momento, Gerber Cuba, que es analista político, aparte de ser un gran médico, sostiene pues que ya Ollanta Humala tiene un proyecto definido y es un proyecto contrario a lo que dijo durante la campaña, que este es un gobierno, digamos, de derecha, por darle alguna denominación y de repente este tipo de políticas adoptadas, por ejemplo, por el Ministro de Agricultura, responden pues ya a una línea claramente definida y trazada, más allá de los compromisos que ha tenido con ustedes, con Medagro y con el país en general y del discurso de campaña, que esa es la realidad. Ricardo, mira, por encima de las orientaciones ideológicas que se trasladan al plano económico, lo que podría recordar es que el principal clamor de nuestros compatriotas, incluidos nosotros mismos, y el principal compromiso de Ollanta Humala y Gana Perú fue la lucha frontal contra la corrupción. Muy bien. Los hechos y parte de este compromiso es el cumplimiento de la palabra empeñada para que nuestro pueblo crea en quienes prometen reivindicar sus justos derechos, cumplir con la Constitución, etc. Yo lo único que le pido al presidente Humala, no importa, de repente se puede poner en la extrema derecha en el plano económico, señor, pero erradique la corrupción. El pueblo peruano no va a tolerar y estas primeras protestas sociales son un indicador de algo grave. Si Ollanta Humala no cumple su promesa de lucha contra la corrupción, no hay otra alternativa. sino la tentación totalitaria que quiere cumplir su proyecto de transformación sobre escombros y cadáveres. Esa lección ya ha sido dada de modo que la responsabilidad del presidente Humala de su gobierno y quienes manejan nuestro país es demasiado grande. Pero creo que esta revolución fundamentalmente es la revolución de la moral, la revolución del ejemplo, la revolución de la palabra empeñada. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Reynaldo, gracias por tus palabras muy valiosas. Yo quiero decirle al público que en algún momento vamos a hacer un enlace, por favor, ya nos avisarán con el monasterio de Santa Teresa en donde va a haber una ceremonia de presentación de ATV Sur. Así que estemos atentos, por favor, nos avisan en cualquier momento. Reynaldo, con la parte de la ética y la moral del manejo de la cosa pública. Hay un estudio internacional que ha indicado que más o menos entre el 30 y el 38% del presupuesto del Estado es robado, se va en corrupción. Por lo menos hay que erradicar eso. Ya no le pido otro milagro. Yo no le pido al presidente Humala que haga justicia social. No le pido que... Nada más. Que promueva la institucionalidad. No, ya estoy... Ya escucho pedido. No dejo... Obviamente. No pierdo la esperanza todavía. Espero que acuse el golpe. Pero el comportamiento casi anético de su vicepresidente frente a un llamado ya es preocupante. Yo diría en este momento si yo fuera el vicepresidente para que no quepa ninguna duda si yo soy inocente, señor renuncio a todos mis fueros para que me juzgue el poder judicial honesto de mi patria y me libre y vuelvo con dignidad. No. Ha habido una serie de maniobras de parte del mismo personaje y de parte de la bancada y de parte del oficialismo por tratar de encubrir una flagrante transgresión a la moral y al Estado de Derecho. Y lo digo en este caso en el caso de Andahuasi porque sé conozco el caso de Andahuasi que era propiedad en 90% de los trabajadores una gran empresa traicionada por su exgerente general convertido en presidente del directorio un tal Núñez Cámara que este individuo en colusión posiblemente con otros traicionó a los accionistas trabajadores para hacer estas ventas fraudulentas para despojar a una empresa a los trabajadores de una empresa que estaba funcionando muy bien que era un ejemplo que abonaba en favor de la autogestión empresarial en medio de la crisis del sector azucarero. Bien, Reynaldo, gracias por lo que dices. Bueno, yo quiero salir un poquito del tema y decirles amigos de 7 de Reynaldo de repente vamos a entrar en comunicación telefónica con un dirigente de Madre de Dios y en cualquier momento vendrá también el enlace por el evento que se va a realizar en el monasterio de Santa Teresa así que estemos atentos se trata de Madre de Dios en donde la minería informal el día de ayer se realizó un operativo de la Marina de Guerra hubieron grandes titulares en los periódicos en donde se mencionaba que se habían destruido embargado que se yo 130 dragas pero nos han llamado mineros informales y nos han dicho que este operativo no ha sido tan bueno como se dice que ha sido que aparentemente solamente se habría tocado a los pequeños y no a los peces gordos así que probablemente va a entrar una comunicación telefónica ¿qué comentario te suscita eso? Bueno me permito recordar que la capital de la biodiversidad del Perú es Madre de Dios a Madre de Dios le basta y le sobra para vivir del turismo científico del turismo ecológico del turismo de aventura y todas las formas de turismo que en todo caso si hay que ejercer minería tiene que ser una minería altamente sofisticada para no generar los problemas que ha generado donde no solo hay destrucción del medio ambiente prostitución trata de seres humanos en general sino todos los vicios todas las perversidades por consiguiente creo que esa actividad debe eliminarse en la parte que resulte destructiva si es viable una actividad sin contaminar el medio ambiente sin crear los problemas sociales indeseables adelante pero creo que se debería comenzar no por las pirañas como siempre sino por los tiburones así es estaremos atentos a esa llamada ojalá que se pueda hacer hoy día si no será el día de mañana me hacen sellas vamos a un cortecito comercial por favor y regresamos bien amigos continuamos con Reinaldo Trinidad si estuviese la llamada de Madre de Dios por favor me comunican no, no hay llamada bueno Reinaldo este bueno ha sido bastante claro este y fuerte en tus palabras pero esa es la lamentable realidad del sector nuestro país está como está porque hemos olvidado el gran mensaje que nos dio uno de los grandes peruanos honestos y paradigmáticos Manuel González Prada hay que acabar con el pacto infame de hablar de Dios hay que decir las cosas por su nombre por no decir lo que debemos decir en su momento hemos permitido que llegue que la podredumbre moral se entronice en nuestra patria a tal punto que en este momento tenemos al segundo al tercer hombre de gobierno si se quiere involucrándonos en juagues propios de malandrines si eso hacen quienes deberían darnos el ejemplo que podemos esperar del resto bueno eso por un lado por otro lado Ricardo sabiendo que se va terminando el tiempo otra responsabilidad del ministro Cayó es no orientar a los peruanos y en particular a los agrarios acerca de las perspectivas climáticas para la presente campaña se me olvidó ese es un tema que también te iba eso es crucial si bien es cierto que del centro sur hacia el sur es el panorama es relativamente alagüeño porque se las proyecciones se convargan a ver lluvias de normales para más para el estratégico centro norte la tendencia es a una semisequía o una sequía sin embargo el grueso del Perú no sabe no lo sabe en un contexto en que la crisis internacional amenaza a nuestro país sobre todo para la importación de alimentos como trigo maíz amarillo duro aceites y otros productos entonces acá también hay una negligencia por último así yo quisiera decir ante nuestros compatriotas así como hemos puesto que el señor cayó se vaya a su casa nosotros no tenemos ningún problema en saludar una rectificación es decir fuimos ligeros pero que por lo menos de señales no esperamos que produzca un viraje de un día para otro que solucione los grandes problemas acumulados a lo largo de años o de siglos de un momento para otro pero que de señales que se va a cambiar y en este sentido no comparto en absoluto algo que me dijeron ayer sus asesores una guitarra una cosa es con guitarra otro con cajón no señor no es cierto esto es falso porque si bien es cierto la guitarra y el cajón forman un conjunto armonioso en el momento que se por A o B se malogra el cajón se malogra la guitarra se sigue tocando el balso la marinera pero no el rap o cualquier otra música no lo contrario de modo que acá no hay ese cuento que una cosa con guitarra otra con cajón no señor la música es una sola y la música es el compromiso que adquirió Gana Perú y el presidente Humala y que dicho se pasó mañana la comisión agraria de Gana Perú va a hacer una evaluación de los 100 primeros días del gobierno en Lima con la participación de congresistas y sigo invitado para participar en el panel de modo que la próxima semana puedo traerte noticias acerca de los resultados de la evaluación gracias Reinaldo estamos con la llamadita por favor adelante rapidito porque ya nos estamos yendo Cristóbal te escuchamos porque se acaba el programa cuéntanos que está pasando en madre de dios en Guaypetue queremos saludar la decisión del gobierno de la intervención policial pero lamentamos que la intervención nos tenga siendo a los pequeños mineros informales pero no a los grandes empresarios que hay aquí en Guaypetue que han sido denunciadas las ocho familias como son la familia Baca Casas Cosme Quispe y Guajisto la familia Guajisto a ellos no les han tocado nada ni hiciera una intervención ni hiciera una notificación yo creo que esto está avalado por el por el fiscal medioambiental de Puerto Maldonado entonces nos causa extrañeza que el señor ministro de energía y minas y tanto de medioambiente y también el de defensa y del interior no hayan tomado la decisión de venir a estos ocho que han han hecho un abuso contra el pueblo de Guaypetue que en este momento siguen echando sus helades hacia el pueblo de Guaypetue y lo que queremos del pueblo de Guaypetue es justicia que se sancione a esos ocho mineros grandes mineros que en este momento no han aportado nada a nuestro pueblo de Guaypetue tampoco yo creo que al erario nacional y pensamos que ellos como productores de minería con fertilizados bambas de medioambiente han estado trabajando por muchos años ¿no? yo creo que del ministerio de energía y de medioambiente y también del ministro del interior para buscar una solución definitiva lo que queremos no es un un problema social más que se agrave esto sino queremos el diálogo con las autoridades de la ciudad de Lima acá en Guaypetue eso es lo que está pidiendo y el día de mañana nosotros estamos haciendo una gran molestia por favor muchas gracias bueno brevemente Reinaldo que comentario es un dirigente pues que lo hemos tenido bueno creo que tiene razón este dirigente repito la verdadera justicia tiene que comenzar por ajusticiar a los tiburones y no a las lornas o a las pirañas por un lado y por en segundo lugar para hacer minería limpia en el Perú hay tecnología desarrollada por el ingeniero Carlos Villachica León premiado por el Colegio de Ingenieros por otras instituciones que permite formalizar y a la a la micro y la pequeña minería y a la vez desarrollar minería limpia aún en ambientes tan frágiles y delicados como es madre de dios de modo que hay tecnología y esa tecnología se llama Carlos Villachica León un descendiente de Ancachinos nacido en Chanchamayo que invitaremos a este programa yo quiero decirle a los amigos de Puerto de Maldonado de Guaypetue que los esperamos mañana con su comunicación telefónica por favor mañana tenemos un programa especializado en minería viene Mónica Belli que dirige la revista Proactivo Minero Energético este tema dicho sea de paso de Guaypetue se lo hemos entregado mejor dicho ellos lo han entregado la Fiscalía nosotros un poco que colaboramos también Francisco Díez Canseco presidente del Consejo por la Paz estuvo haciendo unas gestiones de manera que bueno me dicen que ya el programa se terminó amigos muchísimas gracias nos estamos viendo el día de mañana seguiremos tocando este tema mañana doy a mis compañeros en Arequipa muy buenas noches ¿no? ¿no? ¿no?